Tuvimos una reunión con el propio jefe comunal donde más de 18 puntos fueron planteados y bueno, tuvimos la información en el tema de las designaciones directas. Hoy por hoy son 18 cargos de confianza política, ahí están incluidos los directores y los coordinadores. Después tenemos alrededor de 750 compañeros contratados permanentes, que allí dentro de esos 750 están los 200 y pico compañeros que quedaron del periodo pasado. Alrededor de 900 compañeros presupuestados y después están algunos que son zafrales, un monto de 30 y algo compañeros que son los que tienen carácter zafral, que son los que se los toma por una tarea específica por tres meses, que realmente eso el intendente nos planteó que se va a terminar, se va a terminar de tomar por zafralidad, sino que se va a empezar a estructurar más bien por la necesidad real de los servicios y tomar al funcionario y que no esté todos los meses preocupado si queda o no queda. Nosotros lo que queremos es seguir apostando a lo que de una manera le da la efectividad laboral al trabajador, es el concurso y el sorteo que así lo establece la reglamentación vigente. En total son alrededor de 1.725 funcionarios que son los que estamos manejando nosotros como sindicato, que fue la información que se nos dio en mano por parte del intendente. Lo que nosotros pedimos hoy, un detalle real, porque a nosotros se nos pasó el número, lo que nosotros estamos planteando hoy es tener los nombres de los compañeros para poder realmente tener una información real. Porque nosotros cuando manejamos números somos conscientes de algunas situaciones, pero cuando manejamos nombres también porque también hay muchos funcionarios que se vienen a ser socios del sindicato y hay una realidad detrás de todo eso.